O sea, mi hija, mi hija Valentina besándose con otra chica, no, con otra chica, no, perdón, corrección, mi hija Valentina besándose con una niña que en esta vida también es mi hija. No, Juliana, no es tu hija, no exageres. ¿Tú me estás escuchando lo que yo te estoy diciendo? Completamente, estás exagerando. No me vas a pedir ahora que madure, por favor, Camilo, te lo pido. Siglo XXI, siglo XXI, la homosexualidad. Yo no hablo de la homosexualidad, yo conozco a mi hija. O sea, mi hija tuvo tres novios, yo ya los conocí. Mi hija es heterosexual. Escucha bien lo que te voy a decir, tres novios, cuatro o cinco, puede tener lo que quiera. No le interesan los hombres, está experimentando con una chica, ¿cuál es el problema? Ya. ¿Ah? ¿Cuál es el problema? Ya. ¿Sí? ¿Será que puedo hablar con mi amigo, no con el doctor Guerra? Completamente. Yo sé que tú no tienes hijos, ok, trata de entenderme, sienta aquí y trata de entender. Estoy tratando de ayudarte. Bueno, ayúdame a entender, entonces, ¿por qué todo lo que yo hice pensé que estaba bien y no estuvo mal? Está experimentando con una chica, déjala en paz. Es que no tengo problema con que experimente con nada, no es el problema. Si esto sucede, ¿te imaginas el problema en el que nos metemos? Cuando sientes mariposas en el alma, con cada beso simplemente una mirada Y con una flor regala tus sentimientos Y de repente todo es lindo, todo es bello En suspirar hay un sentido en tu pecho Y una corazonada, algo especial sientes por dentro Como una luz que brilla la esperanza Se nota en tu ropa, tus ojos y tu cara Fíjate a las cosas que me prestó Val Están hermosas, tiene súper buen gusto, ¿no, mamá? Mira nomás ¡Hermanita! Hola ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Sé perfecto porque estás así, te escuché llegar anoche, ¿eh? Ajá No te hagas ¿Qué? Ve ¿Qué oso? Es que ve tu cara de... Amor, ¿qué traes? O sea, esa sonrisa y ese brillito en los ojos y esos pelitos Y nada ¿Sabes qué? El problema es que yo debería ir a valle más seguido, eso es lo que pasa Es el lugar perfecto para los amores secretos Ok, tú me vas a contar detalles ahorita Creo que estoy enamorado No, sí, de eso me di cuenta No, 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 pero... O sea, la chava es increíble Es humilde, es divertida, nos reímos juntos Me hace mejor persona a mí, ¿me entiendes? No, y eso sí está cañón, ¿eh? De verdad que es difícil ¿Por qué dices eso? ¿Qué, ok? ¿Qué te pasa? Ok, ok, ok Ya, a ver, sustancia del chisme Yo lo que necesito saber es nombre y apellido Yo quiero saber... ¿Pero por qué no...? Porque necesito saber quién es la mujer que te trae así babeando Quiero saber quién te gusta tanto ¿Quién te trae loco? Trabaja conmigo Renata ¿Por qué? ¿Y Renata? ¿Qué? Renata Sí, cállate, no te voy a escuchar Esto me deja muy tranquila Porque la verdad es que no confiaba en tu gusto Y saber que es... Me pone, o sea, como en otro mundo, ¿sabes? Como que es cute, es tierna, tiene ondita ¿Y tú qué? ¿Qué gusta? ¿Qué? ¿Conmigo? Cuéntame tu secreto ¿El del otro día? No, es que no es buen lugar este Porque también va por aquí Bueno, a ver, para contar mi secreto sí Es buen lugar, ¿no? Y el tuyo no O sea, tú porque la regaste por fruto ¿Sabes qué? Y luego en otro lugar te platico Y vamos por ahí ¿Ya come? Sí, está bien ¿Ya come?